Hoy es uno de esos días Que me he levantado pensando en llamarte Y llamarte y decirte, ya sabes Porque al fin y al cabo nos queda Nos queda una conversación pendiente Nos queda que me manches a la mierda o Nos queda, ya sabes A veces semidioso, a veces pobre hombre A veces perfección, a veces un desastre A veces sedición, otras obediente Perdición si se trata de ti A veces semidioso, a veces pobre hombre A veces perfección, a veces un desastre A veces sedición, otras obediente Perdición si se trata de ti Me flipa estar solo, pensando en lo que te estás perdiendo Es porque no quiero si no me consuelo He usado mis temas de señuelo, fui tu pañuelo, tu látigo He sido tu sótano, tu ático, follando en movimiento, en estático Una es liricista, otra es matemático Pa' dejar de escribirte, tengo que cortarme las manos Pa' dejar de escucharme, tienes que hacer los doce pasos ¿Qué culpa tengo yo de ser adictivo? Solo tengo culpa de ser un adicto Si Dios escribe, ¿por qué le dicto? Grabamos en el acto A veces sé mi Dios, a veces pobre hombre, a veces perfección A veces un desastre, a veces sedición Otra es obediente, perdición Si se trata de ti A veces sé mi Dios, a veces pobre hombre, a veces perfección A veces un desastre, a veces sedición Otra es obediente, perdición Si se trata de ti A mí una puta no me manda a dormir al sofá A mí una puta no me manda Yo nunca te echaría de la cama por venir puesta Me abrazaría y te diría saldremos de esto Salimos de peores incluso Acuérdate, la noche de los cuchillos Acuérdate, de los abrazos indecisos Cuando mirar atrás era un peligro Abro mis alas cuando estoy solo No soy capaz de despegar del suelo Llamo a tu puerta cuando estás sola No eres capaz de dar la vuelta al pomo Calibro el arma cuando estoy solo Apunto pero no me atrevo luego Llamo a tu puerta cuando estás sola Nunca nos cansaremos de este juego Gracias por ver el video